Hola a todos, bienvenidos a este episodio especialmente para todos ustedes. Mi nombre es Elaine Enríquez y en este programa Compartiendo la Visión estaremos conversando con el pastor Nathan Kim y Alejandro Kim sobre un evento maravilloso en nuestra ciudad de Miami. Les encantará, Christmas Cantata. Bueno, aquí les presento a nuestros invitados especiales. ¿Cómo están Pastor Kim y Alejandro Kim? Mucho gusto, gloria a Dios que están aquí en el programa. Muchas gracias. Mucho gusto en conocerlos. Nosotros acá en Nueva York, como estamos ya pronto por comenzar, estamos practicando bastante. Gracias a los participantes de los participantes de los participantes de los participantes. Desde Corea del Sur vinieron 150 miembros para realizar este evento. Ahora vamos a comenzar a partir de 15 días. Desde el día 15 ya en Nueva York va a empezar a comenzar, ¿verdad? Esa gira. Ahora estamos pasando un tiempo tan apurado porque estamos practicando y estamos preparando todo. Muchísimas felicidades. Quisiera que le comentaras acá a la audiencia, ¿cómo comenzó todo? ¿En qué momento el pastor conoce al Señor? Y esta jornada preciosa de estos eventos mundiales dio su comienzo. Yo creo que hay muchos problemas de la juventud. Y también hay un programa, ¿verdad? Una educación para cambiar a la juventud. Y no es solamente que nosotros necesitamos la educación. Lo que hace es suavizar el corazón de la música. Los jóvenes por medio de la música. Y sus corazones van cambiando. Y nuestro coro no simplemente son alguien que canta. Este coro se ha fundado por el Evangelio. Otras presentaciones terminan simplemente con una presentación. Nosotros en medio de las presentaciones siempre tenemos un momento para escuchar la Palabra de Dios. Hay muchas personas que viendo la presentación abren sus corazones. Y en ese corazón abierto entra el Evangelio. Cada quien, cada persona cuando escucha eso, ellos se van despojando de la culpabilidad de su pecado y mantienen una vida feliz. Y por medio de esa situación se ha formado el coro Gracias. Es una misión hermosa. ¿Desde cuándo están trabajando estos proyectos de la Christmas Cantata? ¿Y qué testimonio nos pueden contar? Yo sé que me imagino que hay numerosos, pero ¿cuál se ha quedado mucho en el corazón del pastor? Sí. Cantata en realidad comenzó en Corea del Sur. Y ya cuando comenzó en Estados Unidos ya pasaron 12 años. En el principio comenzamos con solamente siete ciudades. Y ahora, en el día de hoy, en el día de hoy, estamos haciendo más de 25 ciudades. Hay muchos episodios. Sí, obviamente que hay muchos episodios. Que 중에 하나를 소개하자면, Denver Cantata. Si solamente les quiero hablar de uno solo en especial, yo les quiero hablar acerca de cuando tuvimos el evento en Denver. Denver, ¿por qué me quedo mucho acerca de Denver? En realidad, nosotros en realidad no tenemos mucho tiempo libre para preparar esta cantata. En el día de hoy, en el día de hoy, nosotros presentamos a la noche y toda la madrugada tenemos que transportarse. Y nosotros dormimos en el transporte. Y así de esa manera, durante un mes estamos haciendo la presentación. A ver, en el día de hoy, nosotros tenemos que pasar una ruta. Y ahí tienen que haber una transportación, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Pero ese tiempo había nevado mucho. Creo que UMK es bastante. Y nosotros tenemos que pasar una ruta. Y poco se regresó. Todo, se ha cerrado. Y por esa nevada fuerte se ha tapado, se ha cubierto todo ese camino. Nosotros siempre traemos con nosotros tres tráileres con nosotros. Estábamos que hay dos tráileres, pero un tráiler no puede pasar. En ese tráiler estaban los equipos más importantes de nosotros. Y también después de ese tráiler desviándose un poco más hacia la ruta, empezó a ir por el camino. Nosotros normalmente llegamos por la mañana, armamos todo, y por la mañana y a la tarde ya empezamos con los ensayos. Pero ese tráiler había llegado a las 7 de la noche. En ese momento todos los espectadores ya estaban adentro. En medio de toda la vista de todo el público. En una hora nosotros armamos todo lo necesario. Obviamente que el público tuvo que esperar más de una hora. El público tuvo que esperar más de una hora. Pero realmente Dios realmente deseaba predicar el ángel. Es muy malo. Era algo imposible para nosotros. El público se abrió. Pero Dios abrió ese camino. Y también abrió el corazón de los encargados. En un programa de que oscure oprimente. En un programa más que otros días. En un programa más que otros días. En ese día muchas gracias y creemos que salieron muy felices. Ese día tuvieron mucha agradecimiento y muy felices. granca cuesta. Para el público también haya que esperar más de una hora. No, el público también tuvo que esperar. A cada una hora. En un programa más que todos los festivales. Y 행복amente. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Y escuché un mensaje de la palabra de Dios y la música. Ellos abrieron sus corazones y se fueron muy contentos. La palabra de Dios es un problema. Realmente es algo muy posible. En el tiempo de crecer, lo que ha hecho. Pero cuando Dios estaba con nosotros, esto lo hizo posible. Realmente me queda mucho acerca de cómo Dios ha trabajado en ese momento en mi corazón. Se puede percibir, sentir la pasión que ellos tienen por llevar el Evangelio, las buenas nuevas. Es algo de mucha admiración y qué importante poder participar y ser parte de todo lo que Dios está haciendo tanto en las vidas del pastor, del ministerio, pero también en nuestras vidas, en nuestra comunidad. Sí, yo también lo pienso de esa forma. Háblanos sobre el coro Gracias y la presentación. El coro se ha formado por medio de diferentes personas que tenían diferentes tonalidades, ¿verdad? Entonces, hay un director muy conocido. Hay un director muy famoso dentro del coro. Todos hacen do, 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 do. Pero ese director decía, no, no es ese do. No, no es ese do. El coro al principio no podía entender. ¿Cómo puede ser que esto no sea do? ¿Cómo puede ser que esto no sea do? Yo estoy haciendo la nota do. Pero la frecuencia es diferente. Entonces, hay cuatrocientos, trescientos, dos, así, ¿verdad? Si en el piano nosotros ponemos la nota del do, 이제 que do saícle 있는데 Y tiene cada uno de su frecuencia, ¿verdad? Que lo no pasa. Pero no concordaba. Toccaso do, pero eso mismo do. Do, do. Do no es no. No, ese no es el do. Entonces, el piano de la voz de la voz de la voz de la voz, tiene que emparejarse con ese do que sale del piano. Así se empezó el coro. El coro no recibe ningún tipo de sueldo especial o algo en especial. Sino que ellos han enterado toda su vida para el Evangelio. Y hasta ahora ellos han cantado por el Evangelio y para el Evangelio. Y muchos de ellos han cambiado todo el mundo. Alrededor del mundo hay muchas personas que por medio de sus músicas, ellos han cambiado totalmente. Y en cualquier concurso internacional coral, ya sea en Italia, Suiza y Alemania, ellos han ganado el primer premio. Yo también, en miami, los invitados de la voz 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 de la voz, y también se ha ganado el cantante de la voz 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 de la voz. Yo al traer a este coro hasta Miami, para mí es un honor y también una gran felicidad. Tuvo elARRY que les haya podido, ¿verdad? El inglés, que suena los islota, y otros They han ganado su vida. Esa serenhuma vida 그다음 o de mi amor dentro del Evangelio te hacen mucho. En su corazón es vivo la Palabra de Dios. No es que ellos están teniendo un trabajo Y no tienen sus propias vidas Y aparentemente parece algo difícil Pero por la palabra de Dios Ellos han obtenido fuerza en su corazón Y realmente por la ayuda de Dios Ellos están fuertemente Ferventemente cantando para el Evangelio ¿Cuáles son las expectativas del evento De este año después de un lapso Que tuvimos donde el mundo entero Estuvo paralizado? Últimamente hoy en día si vemos las noticias Y si vemos también Vemos y escuchamos las noticias Las malas noticias que aparecen No es tan difícil de escuchar Solo escuchamos cosas muy difíciles Hay guerrillas Hay guerrillas Y también hay muchos crímenes También hay muchos crímenes En realidad, las noticias de todo el mundo Seguimos que todo el mundo entero Y no es tan triste y malas noticias Todos los contenidos son tristeza y amargura Y muchas personas escuchan Y muchas personas escuchan Estos tipos de noticias Y no es tan difícil que sus corazones Ellos puedan tener la alegría y la felicidad Por medio del coro En Manhattan, en Broadway Ese nivel no se puede comparar Dicen Gracias Ellos están muy agradecidos Están muy felices Están muy felices Para todas las personas Y realmente si pueden participar Si alguien puede ver estas presentaciones Seguramente van a tener uno de los momentos más felices Que van a pasar en sus vidas Definitivamente que sí Ahora, ¿qué siente el pastor Cuando ve estos lugares llenos de personas Asistiendo para poder recibir ese mensaje glorioso de Dios? Cada persona que va entrando al lugar del evento Muchas gracias Realmente yo siento mucho agradecimiento Realmente no es mi propio fuerza Nuestro propio fuerza en realidad O Esta muy agradecimiento Y agradecimiento Realmente yo lo que agradezco es que Dios me esté usando a mí para este trabajo Y ¿Qué corazón que me lleve? No importa con qué corazón habrán participado este momento Cantata, con unión, para volver a la gente Pero esas personas que regresan después a la casa, después de haber escuchado, esa oscuridad se cambia a luz. La desesperanza se cambia a esperanza. Ese sufrimiento se cambia a la felicidad. Yo lo que tengo mucha esperanza es que las personas van a tener ese corazón van a cambiar. Creo que es lo más importante. Pero lo más importante es el Evangelio, ¿verdad? Si ellos solo han venido para ver la presentación nada más, pero ellos escuchando el Evangelio, yo también he sido justo. Es un deseo. Ah, Jesucristo es eternamente perdón mis pecados. Esto era la verdad. Es un evento hermoso. Y los queremos invitar para que ustedes sepan que muchas personas despojándose de sus pecados. Muchas personas despojándose de sus pecados. Y hemos visto cómo han tenido la fe y la certeza de Jesucristo. Y al pensar en eso, mi corazón siente mucha esperanza y también mucha expectativa. Es un evento hermoso. Y los queremos invitar para que ustedes sean parte de todo lo que Dios va a hacer en ese lugar a través de la Christmas Cantata. Quiero invitarlos para que puedan invitar a la audiencia y que ellos sean parte de todo lo que va a suceder ese día. Sí. 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 Y. 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 Ustedes se vayan en paz. Cuando el equipo va a pedirle a la televisión, si cualquier persona que necesite acerca de los tickets, pueden llamar a la radio difusora. Esto es un evento familiar. Vosotros, juntos, 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 juntos. Y para nosotros sería un agradecimiento grande que ustedes puedan venir y puedan presenciar. Ahora, ¿cómo podemos también conectarnos directamente con ustedes, Alejandro y el Pastor Kim? Porque también son parte de nuestra comunidad acá en Miami. Nosotros, aparte de la cantata navideña, tenemos otras actividades para la comunidad también. No solamente la cantata, sino que hacemos muchas otras actividades. No solamente la cantata, sino que hacemos muchas otras actividades. Mucha gente, muchas veces, que las personas sin enterarse de todo eso, se pasan de largo, ¿verdad? Si, en adelante, si se puede otra oportunidad. También, también, también nosotros, queremos informarles acerca de más eventos acerca de este programa. Hace poco, tuvimos un evento para los jóvenes, que es un campamento de jóvenes. Y también para los pastores, tuvimos una reunión pastoral. Realmente tengo mucha esperanza, pensar que Dios nos dio esta oportunidad de poder anunciar diferentes actividades. Ya que muchas veces se pasa de largo y mucha gente no se puede enterar de esas actividades. Pero por medio de este programa, que muchas personas se pueden enterar de las diferentes actividades. Muchísimas gracias. Vamos a darle información de la locación de la Christmas Cantata. Para que la audiencia esté pendiente de la fecha y la locación. Cantata es de la Cantata de Miami, que es de la Universidad de Miami. Vamos a realizarlo en la Universidad de Miami. Miami de 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 la Universidad de Miami. Hay una gran gran arena de arena que entra más o menos 8,000 metros más. El nombre es Wasco Center. El nombre es Wasco Center. Aquí es la Cantata de Christmas Cantata. Vamos a realizar la Cantata de la Navidad. 10月 14. Es el 14 de octubre. Es el 14 de octubre. Es el 14 de octubre. El espectáculo va a comenzar a las 7 de la noche. Antes de eso, todos tienen que entrar. Porque una vez que comienza el espectáculo. Si ustedes no llegan a tiempo, tienen que esperar hasta que termine el primer acto. No sean muy tarde y pueden venir más temprano mejor. Que no puedan desperdiciar este momento tan precioso de poder ver ese espectáculo. Y espero que puedan tener un momento de felicidad con toda su familia. Alejandro, le he cogido mucho cariño. La verdad que me siento muy a gusto. Muy privilegiada en conocerles y de poder trabajar juntos para que la gloria de Dios sea manifestada ese día tan especial en la Christmas Cantata. Gracias, muchas gracias. Es acerca de John. Nosotros como tenemos muchas actividades, programas para los jóvenes. Tenemos un programa muy especial que enviamos voluntarios a otras partes del mundo como voluntarios por un año. El chico de Dallas de Dallas de Dallas de América, la Iberia de Dallas de Dallas de Dallas de Dallas de Dallas de América a la Iberia. Hoy día día, despedida estaba a tomar de las que más tarde y me lo he dejado. Y en la noche cuando a la gente se sentía algo que le han chido. ¿Qué sonido? ¿Qué es este sonido? Y 옆에 있던 제 동료가 Que 정가를 하냐 Ay, ¿qué? No, eso no es un escorpión Puro el cuevo 보니까 Abus었습니다 Y prendiendo la luz No había nada Que 다음 날 Haciansel을 가는데 Y al siguiente día Él quería ir al baño Sur어졌습니다 Y de repente Se desmayó Puro el cuevo Y cuando fui al médico Y mi 정가 de tu vida Pulsó Todo ese veneno del escorpión Ya se había esparcido por su cuerpo Hora bittero Empezó a bajar su presencia Y también sus latidos Y su corazón Se había detenido Y después Haciansel Lo que ganaste Estaban haciendo Los primeros asilos Para revivarlo Y 다시 Haciansel Pero otra vez Se detuvo el corazón Y 다시 Haciansel Y otra vez Despertando Que te La Evidia Chibuzang Y 한국 Y recién Y el director Que estaba ahí En la veria Llamó al fundador Que es el pastor Haciansel Y le explicó Toda la situación Haciansel Y le explicó Pastor dijo A ver Póngame con este estudiante Y le leyó Acerca de Haciansel Dice que lo que espera de Jehová, obtenerá nuevas fuerzas. ¿Entendiste? En tu corazón tienes que esperar, ¿entendiste? Y en tu corazón va a haber nuevas fuerzas. Entonces tú puedes vencer este veneno de escorpión. Y después cortó la llamada. Este hermano se estaba muriendo. Sí, ya estaba pensando que iba a morir. Se acordó de su padre. Pero él escuchó la palabra del pastor. Ah, esto es la palabra de Dios. Ah, yo creo en Dios. Ahí dice que lo que espera de Jehová, obtendrán nuevas fuerzas. Ah, Señor, yo te espero. Y la enfermera fue a buscarlo. Pensaba que ya había muerto. Su prevención sanguínea empezó. Sus latidos empezó. O sea, 깜짝 놀랐습니다. Y luego se espantó. Ah, ¿qué enfermera? ¿Qué has hecho? Yo no hice nada. Y él se había curado. Y el médico tenía que hacer un reporte acerca de él. ¿Cómo? 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 Pero él no sabía qué poner ahí. Y el joven John le dijo. Por favor, ahí ponga. Lo hizo todo Dios. Que John le dijo a Miami. Sí, también John, este joven John, va a ir también a Miami. Y también va a venir el pastor que le ha predicado en el Evangelio. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está 100% viva. Y la promesa de Dios, de cierta manera, él lo cumple. De esa forma nosotros hemos obtenido el perdón de pecados. Sí. Por esa fe, Dios nos ha guiado y realmente nos ha dado esa fuerza. Yo haré la misma grandeza. Lo que esperan de Dios va a obtener nuevas fuerzas. Ah, ¿verdad, amagad eso? Si también ustedes tengan esa esperanza, a Samsung que se llaman el símbolo. Y espero que ustedes en sus vidas puedan tener una nueva fuerza en él. Muchísimas gracias Alejandro Kim, Pastor Nathan Kim, por acompañarnos, por esa palabra, por ese testimonio. Y quiero que me acompañen a despedir el programa. ¿Cómo se dice adiós en el idioma natal? Hola, por deb soبي. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y a tuede para hosp inspector juntos. Y también espero que haya muchas esperanzas. ¡Que se haga mucho saber! Luego tengo mucho que agradecerles. ¡Pasad! ¡Me despediré!! Gracias por presentar este tiempo. Kim, Alejandro Kim, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, ahí están todos invitados, no deje de ir y participar, estamos en todas las redes sociales, así que visítenos por Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y nuestro sitio web, ahí tendremos mucha información para todos ustedes de nuestros invitados y este evento especial en nuestra comunidad. Un saludo caluroso a toda la audiencia de Toulouse Radio, gracias por transmitir este hermoso programa, nos vemos muy pronto en una nueva edición de Compartiendo la Visión, bye bye. OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com, les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa, Compartiendo la Visión.